Estamos terminando una reunión de trabajo hoy domingo, importante para la seguridad de Barranquilla, de su área metropolitana, con el señor alcalde de esa ciudad, con quien hemos tenido permanentemente en estos días una comunicación directa, fluida, para tratar los temas de seguridad en esa bella región del país. Le he informado que iniciamos una intervención como las que venimos realizando en el país de manera diferenciada, focalizada en las áreas en donde se están presentando los delitos, tanto en Barranquilla como en Soledad. 1.266 policías, una redistribución de funcionarios y disponibilidades de la misma metropolitana de Barranquilla, con un apoyo importante de 140 policías del nivel central, especialmente de investigación criminal, y 300 que vienen de la región a los planes especiales en el área metropolitana. Sobre 16 zonas en donde, de acuerdo con el análisis del observatorio del delito de Barranquilla, están ocurriendo los hechos que ocurren a diferentes horas. Allanamientos, policía judicial, tomas masivas, en el ánimo especialmente de prevenir el hurto en las principales avenidas de Barranquilla, pero también en paraderos y en donde, reitero, están ocurriendo esos hechos. Una contención al homicidio, a partir del cartel de los más buscados, vamos con órdenes de captura de la Fiscalía General de la Nación. En las áreas de restaurantes y en los lugares en donde la gente necesita la tranquilidad para tener los ratos de esparcimiento, también hay un plan especial con hombres y mujeres de inteligencia y dos, con una protección sobre cuadrantes específicos, límites específicos en el ánimo de que haya mucha visibilidad de la policía. También un anuncio importante, como lo estuvimos hablando en esta muy importante, más de dos horas de trabajo, de la creación del Comando Especial de Soledad, que va a estar al mando de un coronel de la Policía Nacional, como los grandes comandos de distritos que tenemos en otras ciudades del país. Soledad lo requiere. El director antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional, el general Cárdenas, estará viajando en las próximas horas para que personalmente, con un equipo de anti-extorsión, básicamente, capture, inicie los procesos judiciales, tal como lo hablamos en el Consejo de Seguridad con el señor presidente, de las personas que están extorsionando a varias empresas de transporte en Soledad y en Barranquilla. Pero esto es muy importante, porque es que la seguridad de todos, no solamente es un trabajo de la policía. Pero por supuesto que es responsabilidad nuestra. En esta semana van a haber reuniones de nuevo y la activación de frentes de seguridad, las redes de participación cívica. Vamos a tener reuniones con la Fiscalía General de la Nación, los más buscados por ser delincuentes recurrentes, prolíficos y reincidentes, en el ánimo de que los procesos judiciales contra estas personas se fortalezcan. Esto van a ser sobre sitios específicos, a horas diferenciales, porque no ocurren los hechos a las mismas horas y en las mismas localidades. Con llegada masiva, al mando el general también informándole y rindiéndole cuentas a la ciudad, en el general González, y con todo el apoyo desde el nivel central estaremos también viajando para, con el alcalde, informarle a los barranquilleros cómo va esta intervención. Tiene que dar resultados de contención alcalde, como lo hemos hablado acá. Usted vio el plan en detalle, las horas, los sitios, las avenidas. Y si vemos que tenemos que llegar a otro lugar, así lo vamos a hacer. Nos tiene que dar resultados y esperamos que todos los barranquilleros denuncien, por favor. Necesitamos mucha información para actuar contra los delincuentes. La respuesta que nos ha dado el general Vargas era la que esperábamos. Para quien no lo conoce, el general no solo es hoy el director de la policía, sino que ha sido un amigo de Barranquilla durante muchos años. Como jefe de seguridad ciudadana, trabajamos mano a mano para devolverle la tranquilidad a Barranquilla en unos momentos difíciles hace un par de años. También estuvo al frente de la respuesta cuando hubo el atentado contra sus agentes en la estación de San José. Todo lo que ha necesitado Barranquilla en sus momentos difíciles se ha solucionado con el concurso del general, quien hoy comanda la policía. Hace un par de días hablamos y le pedimos una intervención desde lo más alto de la policía. Y hoy nos presenta un plan mesurado, cumplible, pero de talla mayor, en donde sabemos que habrán resultados. Nuestras expectativas son totales frente a la respuesta que tendremos durante los próximos días y semanas y que le devolverán a Barranquilla la tranquilidad que está acostumbrada a tener. Y que esta respuesta contundente de parte de toda la institucionalidad de la policía y del Ministerio de la Defensa, que también ha expresado su acompañamiento, sabemos que nos devolverá la tranquilidad. General, muchas gracias. Estaremos atentos para trabajar hombro a hombro para poner lo que tengamos que hacer desde la Alcaldía de Barranquilla y asegurarnos que este plan, trazado desde hoy, ambicioso, sea un éxito y que sea reconocido por los barranquilleros. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.